Los árbitros vinieron a decirles bien el nuevo reglamento sobre el tema de la mano que lo que ellos nos dijeron que más de todo cuando un jugador tiene la mano una pequeña distancia es mano cobrable. Si le pega la mano, pega el cuerpo, el árbitro no se cobra. Si el jugador salta del área o algo así con las manos abiertas es como que está tomando ventaja sobre la jugada. También se habló del tema del último hombre. Cuando el atacante va solo y el defensor de por detrás lo agarra, le pega todo con mala intención, es roja directa. Si está dentro del área y lo agarra, lo traba todo bruscamente, es roja también. Salvo que el defensor, si entra el delantero, trata de sacar la pelota como sea, es amarilla. Salvo que ese defensor tenga madilla anterior, es roja. Y la otra también con el tema de los arqueros. Los arqueros ahora se permiten, deben aplicar ahora de los chicos de la infantil, prejuvenil, juvenil, presebre primera, de que se pueden salir jugando dentro del área chica, desde el arquero con el jugador. Lo único que se pueden aplicar, que juegue de nuevo, es cuando el arquero se la da al jugador, el jugador le levanta y se la da a la cabeza para que tenga ventaja el arquero de sacarla. O sea, no es sancionario, no es falta, sino que también lo vas a sacar de nuevo. Son los elementos que se van a aplicar, pero además son todos los mismos. O sea, no cambia nada. Está bueno porque para uno, o sea, uno que es profe, el otro que es técnico, para que le ayudemos también al árbitro, que cuando un jugador del equipo haga eso, que no reclame porque ya está listo. También se habló de que cuando un atacante patea, le pega al árbitro, si le rebote, le queda para el mismo atacante, sigue. Pero si el atacante le pega al árbitro y le recibe un contrario, o sea, no es falta, sino que lo para y es como que va a sacar provecho del contrario. También eso está bueno porque por ahí muchos lo reclamamos, reclama el técnico, el ayudante. Entonces, es puntual esas cosas que van a suceder con el tema de todo y con la mano, porque esas manos intencionales, intencionales, y cuando están en el suelo y eso por ahí, uno le da duda. Entonces, bueno, con eso poquito los ayuda mucho. Nosotros ahora que nos tenemos aquí, transmitirlo a los chicos y a los jugadores para que eso lo tengan en cuenta. Y eso sí que es todo escrito del árbitro. Por él reclamar a una mano o algo así, y el árbitro le dijo que eso fue falta, o si eso dijo, mira, fue intencional, eso funciona, es escrito del árbitro. Y vos por ahí tenés que asimilar, porque son jugadas rápidas, son jugadas que por ahí, si dices un tiempito y hiciste otra jugada, se te pasó, no podés hablar atrás, a veces sí. O sea, esas cosas que, bueno, vienen a darles o explícalos, que es, los dieron con video prácticos para que nosotros lo entendamos mejor, pero está bueno, para nosotros está bueno. Ahora está el toco zona centro, zona oeste, zona noreste y sur, eso van a ir hablando por la cada zona, ahora toco zona centro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!